Hola amigos, y volvimos a salir a la calle. Se ve que es viernes, es callejero, estoy callejero, es viernes. ¿Ya sabés por qué salgo a la calle? A preguntarle a la gente de adulto qué quería hacer cuando era niño. ¿Viste que era niño y digo, de adulto voy a hacer? Yo quiero ver eso. Y no hay nada más lindo que salir a la calle y preguntar. Vamos para la zona de congreso, mirá de paso cómo está Buenos Aires. Y la pregunta, mirá cómo es, y la pregunta es, de niño, ¿qué querías hacer cuando eras adulto? Le vamos a preguntar, sin editar al muchacho, ¿qué hace el campeonazo? Una pregunta, de niño, ¿qué querías hacer cuando seas adulto vos? A ver, mirá qué lindo, a ver. Y uno de niño piensa muchas cosas. Y vos, pero vale, me encanta lo que sea, todo es trabajo, me encanta. A ver. No sé, no sé, muchas cosas. Pero cuando eras de niño, trabajas con los cochecitos, con la motito, él está fleteando, lleva comida. ¿Qué querías hacer de adulto cuando eras niño? Música. Música, ¿y por qué no lo haces? Y porque no tengo tiempo. Pero, pero podés, si te lo proponés vas a hacer un buen, ¿qué te gustaría tocar? Piano. Piano, estudie viejo, te va a ir bien. Dale, gracias. Gracias. Bueno, viste, él quería ser pianista, músico, qué lindo. Dale, vení, vamos, vamos, dale. Dale, ¿y vos qué querías hacer? ¿Y vos qué querías hacer cuando eras niño de adulto? Dale, dale. Acá el muchacho que es del... ¿Qué haces, capo? Una preguntita, te hago. ¿Qué querías hacer cuando eras niño de adulto, cuando eras niño? ¿Qué querías hacer? Recuerda que tenía cinco años. ¿Qué querías hacer cuando yo sea grande? Quería ser... Qué lindo, escuchá, escuchá. Bombero. Bombero, ¿te gusta apagar los incendios? Gracias, loco, gracias. Gracias, de verdad. Viste que hay de todo, el bombero. Dale, qué lindo, bombero, che. Respetamos a los bomberos, salvan vidas. Qué lindo los bomberos. Dale, vamos a preguntarle a todos. Dale, dale. Te cuento, Buenos Aires, creo que el mundo parece sábado. Mirá, no hay nadie lo que era, ¿no? Te chocabas con todos hace un año y medio. Vamos a una... Campeón, ¿cómo te vas? Yo soy Marcelo. La pregunta, cuando eras niño, ¿qué querías ser de adulto? Perdón, te hago aquí, no perdón. Perdón, bueno, bueno, dale, qué lástima. Vení, señor, señora, que está hablando por teléfono. Vení, vení. Hola, te hago una pregunta. ¿Qué querías ser cuando eras grande, cuando eras niña? ¿Qué te hubiese gustado ser? No, 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 bueno, dale. Viste que hay gente que te... Otra se asusta. A ver, vení, vení, vení vos, vení, vení. ¿Qué te hubiese... Yo soy Marcelo, ¿tu nombre? Ricardo. Ricardo, un placer. Ricardo, cuando eras chico, niño, 5 años, 10. ¿Qué querías ser cuando eras adulto? Jugar de fútbol. ¿Jugador de... ¿Y la movés o no? No. ¿Sos un tronco y querías ser jugador de fútbol? No, no, jugué, llegué. ¿A dónde jugaste? No, no, jugué en Paganfield hasta la novena, octava. Ah, bien. ¿De qué jugaba? ¿De cinco? No, arquero. Arquero. Medio aburrido, si el arquero festeja solo, ¿no? Y dale, nunca es tarde, che, para jugar en veteranos y eso. Capó. ¿Vas a ser un arquero? Gracias. Fuerte. Vení, vamos a preguntarle a este señor, ¿cómo te va, campeón? No, no quiere... Bueno, hay gente que le da vergüenza. Vos, cuando eras niña, ¿qué querías ser de adulto? Dale, Superman. No, bueno, gracias. Dale, dale, dale. Hay gente que le da mucha berrruz. Estoy así porque es viernes. Mirá lo que es Buenos Aires, mirá. No hay nadie. Mirá, es un sábado. Va, un lunes como un sábado. Mirá. Esto era un mundo de... Como todo el mundo, ¿viste? Como todo el mundo. Era un mundo de gente. Te chocaba. Ahora, el mundo cambió. El mundo cambió. A ver si le pongo la cámara ahí. Dale, dale. A ver, vamos a preguntarle a este señor. Señor, buenas tardes. Yo soy Marcelo. Una preguntita. Cuando eras niño, ¿qué querías ser de adulto? Mirá qué linda. Tu sueño. Recuerda que tenías cinco años y jugabas con los autitos. ¿Qué querías ser? Y el tiempo pasó. Y creció. Y fue creciendo. Mirá lo... Que se hizo grandote. Perdí el pelo en la trastección. No, pero tenés tu pinta. Es lo que pensaba. No, no, no. ¿Qué querías ser de niño? Cinco años, recordá. Estoy con la parte de psicología. Cinco años. Opa. ¿Qué querías ser? Porque fui después maestro. Maestro. ¿Y qué terminaste siendo? Maestro y director de escuela. Ah, terminaste haciendo lo que quería. Qué lindo. Viste, él terminó siendo lo que quería. Maestro y director de escuela. ¿Qué me contó? ¿Te acordás cuando te llamaba a la dirección? Qué feo. Una vez yo estaba en el colegio. Te cuento. Y claro, escuchá. Escuchá esto. Escuchá. Mira, me llevaron a la dirección. Dale. Atra bien. Che, está chiquito. Che. Le vamos a preguntar a este chico. ¿Cómo te va, campeón? Yo soy Marcelo. Che, cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande, de adulto? Bueno, recordá, tenías ocho años, cinco. Astronauta. Astronauta y terminó en astrobici. Pero, ¿tenés esa capacidad de ingeniería? Ponele. A ver, ponele. Hablando de ponele. No sé, ¿quién, qué, primero que vino, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Y quién puso el huevo? Este me está. A ver, el astronauta. Mira, dale, decilo. Bueno. Este quiere ser astronauta, ¿de qué? Si no se ha hablado del huevo. Dale. Che, mirá lo que es Buenos Aires. Mirá. Me pongo el barbijo, me saco el barbijo, me lo pongo, me lo saco, me lo pongo. Dale, dale, dale. Mirá. Bueno, le preguntamos un par más y nos vamos. A ver, mirá. A ver, acá sí le podemos preguntar a esta gente. Mirá. Hola, una preguntita. ¿Qué querías hacer cuando eran niñas de adulto? Mirá qué linda pregunta. ¿Recorda? Tenía. ¿Qué rica? ¿Eh? Médica. Pará, 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 YouTube. Ella quería ser médica. ¿Y de qué sos? Médica. ¿Y por qué? Pará, no te apures. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque muchos no pueden ser. Vos llegaste a lo que querías. Sí. ¿Y quién es médico de tu familia? Era mi papá. Qué lindo. Ya todo viene de médico. Ahora cerramos. ¿Qué opinión del coronavirus no es la nota? Qué linda pregunta. A ver. Sailor Moon. ¿Qué quería ser esta? ¿Qué? ¿Telor Moon? ¿Y esto qué? ¿Qué es eso? Mujer campana. ¿Qué es Teler Moon? Esta es esta. Esta... La gente se ríe. ¿Qué te me está cachando? ¿Qué es Teler Moon? Sailor Moon. Era un dibujito. Ah, vos querías hacer un dibujito... No, que me muero. Vos querías hacer un dibujito animado que es como la Mujer Maravilla. ¿Cuál es Teler Moon? Sailor. Sailor Moon. Perdón. Sailor Moon. ¿Y de qué década es Sailor Moon? Bueno. Pero vos querías hacer un dibujito animado. Me muero. Del 90, creo. Sailor Moon. Bueno, búscala. Ella quería hacer Sailor Moon. Podés serlo si querés, ¿eh? Bueno. Proponételo. Gracias. ¿Viste? Esta aspiraba poco a un dibujito animado. Me encantó. ¡Qué lindo! ¡Dale, dale! Vení esta gente, vení. Señor, buenas tardes para YouTube. Escúchela. No, escúchela. Escúchela, por favor. Y no se enoje, ¿eh? Usted tiene cara de bueno. Cuando era niño, ¿qué quería ser de adulto? Quería ser... A ver, a ver qué linda pregu... ¿Recordá cuando tenía 5 años? Maricón quería ser. ¿Qué quería ser? Maricón. Maricón quería ser. ¡Me encanto! Te encontrás... ¿Y la esposa? Aguantarlo es. Sí. Mirá. Y cierro la nota. ¿Cuántos años de casado? Pará un minuto. ¿Dónde cor... Mirá qué linda pareja. Y cierro... ¿Cuántos años de casado? 53. Sí. ¿Cuánto? ¿Y cuál es el método para 53... Dicho que a mí yo parezco lo... ¿Viste? Voy para atrás. Sí. ¿Y cuál es el método? 53 años de casado. ¿Y podés saber dónde vas a sacar? Sí. Pero sí. Voy a sacar. Estamos hablando. Dejá de preguntar. Sí. ¿Y cuál es el método para durar? Tanto que hoy las parejas duran como un pedo en un canasto. Dale. ¿Cuál es el secreto? Aguantate a vos. Gracias. Sí. Para cerrar. ¿Le puedo pedir un piquito? Qué lindo. Nah. Esto se ha hecho adelante. Gracias. Gracias. Sí. Yo me despido con eso. Gracias. Mirá qué linda pareja. Aprendan, ¿eh? Una para aguantarme a mí. Y otra para aguantarlo a ella. Ya. Gracias.